¿Y qué pasa con un departamento que muchas veces olvidamos? Pando. ¿Cómo está Pando? ¿Cómo se prepara para el coronavirus? ¿Qué pasa con la frontera que tiene Pando, con Perú, con Brasil? Quiero saludar al gobernador de Pando, Luis Flores. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Buenas noches al país. Buenas noches. 5 de la tarde, 5 de la mañana, cerradas, ingreso al Brasil, salida. Y a partir de 0 horas de mañana, se trancará definitivamente prácticamente las 24 horas. También extraoficialmente conocemos que Brasil ha anunciado el cierre a partir de una hora aproximadamente. Seguramente se va a oficializar. O sea, no van a poder circular más que brasileros que quieran salir de Bolivia y trasladarse al Brasil, o bolivianos que quieran ingresar. Para conocimiento, Jimena, hay ya confirmado recientemente un caso más en el Acre, aquí en el estado del Acre, vecino país, prácticamente el departamento, para que entienda el país. El Acre, tres casos, pero hace dos, tres horas, un cuarto caso autóctono. Los tres anteriores casos eran de San Pablo y de Fortaleza, entiendo. Y también tenemos de Perú, de Perú tenemos en la región, Madre de Dios, un caso confirmado, no de una persona que habría llegado de Lima, y que también el Perú ha decidido prácticamente cerrar frontera. No hay ingreso, no hay circulación hacia Bolivia, por lo tanto de Bolivia tampoco hacia Perú. Eso nos conflictúa un poco, porque parte de los productos que traemos, especialmente de frutas, de hortalizas, etc., son de Perú. Pero bueno, estamos explicando a la población que es por el bienestar. Entonces, nosotros estamos activando todo prácticamente el cierre de fronteras, ya a partir de esta próxima hora, y a las anteriores horas también en coordinación con los países vecinos. Y bueno, estaremos también coordinando, nos hemos sentado a conversar con todos los sectores de transporte y otros para la tranca de transporte interdepartamental, interprovincial. A pesar que no hay un caso, como no hay ni un caso confirmado en Pando, Jimena, habían dos sospechosos que llegaron de Italia, pero ahora han resultado ya negativos, se ha confirmado negativos. Por lo tanto, entendemos ahora que solamente hay cinco casos que le llaman Código Azul, de gente que ha llegado de Oruro, gente que ha llegado del exterior, que se los tiene en cuarentena. ¿No es cierto? Entonces, está controlado Pando, bueno, esperemos que continúe de la misma manera. Ojalá, ojalá nosotros tenemos mucho cuidado con la gente que llega de Oruro. Ahora vejame, por favor. Estamos viendo imágenes, gobernador, de hace instantes. Así está Cobija en este momento, está todo vacío como estamos viendo, ¿correcto? Sí, sí, esas son imágenes que están circulando aquí en grupo. Sí, Jimena, esas son imágenes que están circulando en algunos grupos. ¿No? ¿Hola? El control policial también, ¿no? El control que estamos viendo ahora en el Puente de la Amistad. Este control policial, mire, es de la Policía Federal del Brasil, al otro lado del puente. Eso es al otro lado del puente. ¿Y qué pasa, por favor, con la Policía Boliviana? Sí, sí, está controlado ambos lados del puente, Jimena. Está controlado ambos lados del puente. ¿Y las personas, cómo hacen el control? La Policía Boliviana. Permítame, por favor. La Policía Boliviana, ¿no es cierto?, está actuando también con los pobres. Son las Fuerzas Armadas, Jimena, que están trabajando en las fronteras, especialmente junto a la policía. Dígame, ¿y cómo hacen el control de las personas que llegan, las personas que vienen del Brasil, que cruzan la frontera? Bueno, están trabajando los médicos, el CEDES PANDO, con estos aparatos, estas pistolitas para controlar la calentura del cuerpo humano. No, pero también están preguntando y llenando formularios si es que llegan de lugares donde ya existe caso confirmado. Si estamos hablando de Río Branco en Brasil, de San Pablo, o si están viniendo de Puerto Maldonado, Perú, ¿no es cierto?, se hacen las verificaciones.